Ese de cerca significa la aproximación de simples seres humanos. Yo quería haber dejado mi cadáver para que hiciesen croquetas para mis hijos y nietos, pero me dijo el notario que eso no puede hacerse, que la ley lo prohíbe. Sí, está mal vista. Está mal vista. No hay nada como mis hijos para mí, es lo mayor, lo más grande para mí en la vida. Antonio, que le estamos oyendo y él nos está oyendo, ¿tiene que actuar en algún momento como una especie de freno para ti? Bueno, no. Ha actuado siempre como especie de freno conmigo, porque claro, es un hombre, y un hombre que ha luchado mucho en la vida también, desde que era un niño. Bueno, a mí me pasa lo que nos pasa a todos los que estamos en este mundo apasionante del periodismo, que a las 8 de la mañana damos un beso a los niños y les damos otro beso, pero cuando están dormidos allá a la una de la madrugada. Yo me despierto a la noche, digamos, si los críos hacen ruido, porque creo que están inquietos o mal, y me despierto también cuando no hacen ruido, porque creo que han dejado de respirar. Es verdad, es verdad, por ejemplo, tu padre muere y tú tienes que salir. Mi padre de cuerpo presente en el Infante Isabel, y yo haciendo Francisca, alegre y hombre, una comedia que yo tenía que hacer reír muchísimo. Buenas tardes a todos y que la semana no sea leve.